Dios está aquí, que hermoso es, Él nos prometió donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón, quédate Señor, quédate Señor, aquí, 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 Espíritu de Dios se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre de Jesucristo del Señor, estén con todos ustedes. Estamos celebrando la misa de vigilia, de las primeras vísperas de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre nosotros, y con esta, la conclusión de esta gran fiesta de la Pascua, momento importante para recibir de Dios una abundancia de dones y carismas sobre nosotros, sobre toda la Iglesia, sobre el mundo entero. Vamos a reconocer con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, y honra. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, bendita mi corazón, bendita mi corazón, bendita mi corazón, bendita mi corazón. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, Bendita mi corazón, bendita mi corazón, bendita mi corazón. Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor! Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Padre Todopoderoso, Señor único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Cristo. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor! Amén Ofrecemos esta santa misa Por ustedes, sus familias y necesidades Pedimos por el eterno descanso De Manuel Bishop Chávez En su día octavo de novenario De Mario Camelo Arredondo Francisco Quintero López El doctor Arturo Soto Vega También pedimos por el cumpleaños De María Fernanda Mesa Carrizosa Que también da gracias a Dios Por haber culminado sus estudios en fisioterapia Muchas felicidades María Fernanda Bendiciones para toda tu familia Pedimos también por la salud de Luz Bertila Gámez Por Florina Aceves Chávez La familia Chávez Díaz El doctor Diego Gómez Juan Manuel Salazar Leiva Carlota Tarriba Rocco El niño Valentín González Y Fausto Sobampo Dios eterno y todopoderoso Que quisiste que la celebración del sacramento de la Pascua Perdurara a lo largo de estos cincuenta días Haz que todos los pueblos de la tierra En otro tiempo dispersos Superada la multiplicidad de lenguas Se congreguen y movidos por el don venido del cielo Confiesa en un ánimo la gloria de tu nombre Por Jesucristo nuestro Señor Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar, los hombres desde el oriente encontraron una llanura en la región de Sinar, y allí se establecieron. Entonces, se dijeron unos a otros, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos. Utilizaron pues ladrillos en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad y una torre, que llegue hasta el cielo para hacernos famosos, antes de dispersarnos por la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les padecerá imposible. Vayamos pues y confundamos su lengua para que no se entiendan unos con otros. Entonces, el Señor los despejó por toda la tierra y dejaron de construir su ciudad. Por eso, la ciudad se llamó Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de todos los hombres, y desde allí los despejó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Lectura del libro de Lecho. ¿Ya? Ahí está. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Bendice al Señor alma mía, Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te viste de belleza y majestad la luz de mueble como un manto. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor alma mía. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Todos los vivientes aguardan que les des de comer a su tiempo. Les das el alimento y los recogen. Abre tu manto y se sacian de bienes. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu alimento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envíes tu espíritu que da vida y relevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de párido. Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos los pies, las primicias del espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios. La reducción de nuestro cuerpo. Porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza. ¿Por qué? ¿Cómo se puede esperar a lo que ya se posee? En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. El espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el espíritu quiere decir. Porque el espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios, por lo que le pertenece. Palabra de Dios. ¡Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor! ¡Aleluya! 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 El último día de la fiesta, que era el más solemne, exclamó Jesús en voz alta, el que tenga sed, que venga a mí, y beba aquel que cree en mí. Como dice la Escritura, del corazón del que cree en mí, brotarán ríos de agua viva. Al decir esto, se refería al Espíritu Santo que había de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito. Muy queridos hermanos, cuando se trata de compartir en redes sociales la Palabra de Dios, o cualquier cosa que alguien comparte, nadie se imagina el alcance de lo que alguien publica. Porque a veces alguien puede decir, bueno, hice una transmisión en vivo, voy a poner ejemplos católicos, ¿no? Rezé el rosario y solamente se conectó una persona. Pero esa persona a lo mejor no estaba sola. Esa persona estaba con su familia y entonces ya no rezó uno. Rezaron dos o más. Luego, si esa publicación la guardaste y esa publicación todavía continúa con la posibilidad de verse o de escucharse, entonces llega a más personas. Realmente nosotros no podemos descifrar a través de los números el alcance del mensaje de Dios, mucho menos a qué profundidad del corazón llega el mensaje de Dios. Lo que sí estamos seguros es que el Espíritu Santo sigue haciendo su obra en nuestra vida. Y así como se derramó en Pentecostés, así también el Espíritu Santo se derrama en nuestros corazones. Y de manera abundante. Pero aquí sucede una cosa. Muchas veces no somos ni conscientes de lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros, de lo que el Espíritu de Dios suscita en nosotros. A veces también ponemos obstáculos a esa acción del Espíritu Santo. Y había una frase muy curiosa, pero muy también significativa, que utiliza el cantautor Martín Valverde. A veces queremos enjaular al Espíritu Santo, recordando su figura de paloma, como aquel que es el portador de la paz, como aquel que se acerca a nosotros para que no tengamos ningún temor, para que nosotros lo recibamos con alegría, con amor, con entera disposición. Ese Espíritu de Dios que ya aleteaba sobre la superficie de la tierra desde la creación del mundo. Ese Espíritu de Dios que aparece en el profeta Isaías cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva y proclamar el año de gracia del Señor. Ese Espíritu del cual profetiza el profeta Joel que en esa visión de los huesos que están secos, es decir, donde hay muerte predominante que se puede obtener de unos huesos secos, que se puede sacar de alguien que ha muerto y precisamente ahí es donde Dios actúa en esos huesos secos que tiene un doble significado de la muerte del cuerpo porque sabemos que el Señor nos va a resucitar pero también de tantas muertes que existen en el Espíritu cuando se mata el amor, cuando se mata la ilusión, cuando se va secando a una persona en su ser por esa falta de acompañamiento, por esa falta de comunicación, por esa falta de convivencia. Y mucho tiene la iglesia que trabajar en este sentido y mucho tienen también nuestras familias que trabajar en este sentido y es el Espíritu Santo quien nos va a ayudar a ponernos de acuerdo, a preparar mejor nuestras celebraciones litúrgicas, a estar delante de Dios, a saber adorar al Señor en espíritu y en verdad. Cuántos dones nosotros necesitamos pero también cuántos dones nosotros tenemos, cuántas gracias hemos recibido de Dios y es preciso que los revivemos. Es preciso que nosotros estemos con ese corazón dispuesto a amar en verdad al Señor y decirle Señor lléname de tu Espíritu, Señor lléname de ti porque sólo con tu Espíritu yo puedo caminar. Si me dejo conducir por tu Espíritu, tú harás maravillas en nosotros. Pidámosle al Señor entonces esa gracia de ser dóciles al Espíritu de Dios y buscar cuántas expresiones nos sean posibles de celebrar a este Espíritu que se nos ha dado cantando, adorando, leyendo estos textos bíblicos que están tan enriquecedores para nosotros y sobre todo dejarnos conducir por el Espíritu de Dios. Vamos a profesar junto nuestra fe poniéndonos de pie quienes puedan hacerlo. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! El mundo es un rezo, el mundo es un rezo, el mundo es un rezo. El mundo es un rezo, el mundo es un rezo. El mundo es un rezo, el mundo es un rezo. El mundo es un rezo. El mundo es un rezo, el mundo es un rezo. Derrama, Señor, sobre estos dones la bendición de tu Espíritu Santo, para que por medio de ellos reciba tu iglesia tan grande fusión de amor, que la impulse a hacer resplandecer en todo el mundo, la verdad y el misterio de la salvación. El mundo es un rezo, el mundo es un rezo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos tuyos, al injetarlos en Cristo tu ingénito. Este mismo Espíritu Santo, fue quien al nacer la iglesia dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de la iglesia y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Gracias. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el Día Santísimo, en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jonás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hijos, Manuel Bishop Chávez, Mario Camelo Redondo, Francisco Quintero López, el doctor Arturo Soto Vega y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, de María Fernanda Mesa Carrizosa en el día de su cumpleaños y de su graduación como fisioterapeuta. De Luz Bertila Gámez, de Florina Acevedo Chávez, de la familia Chávez Díaz, doctores Diego Gómez y Juan Manuel Salazar Leiva, Carlota Tarriba Rojo, el niño Valentín González, Fausto Sobampo. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, oh mi potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, que hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libre, Señor, nuestros días para que nos dejes de la misericordia y llevamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. dénse como hermanos la paz. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy signo de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Gracias por ver el video Señor, yo no soy signo de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Vestido es de dolor y de pieza Vestido es de dolor y de pieza Vestido es de dolor y de pieza Vestido es de dolor Vestido es de dolor Vestido es de dolor Oremos. Que nos aprovechen, Señor, los dones que hemos recibido, para que estemos siempre llenos del fervor del Espíritu Santo, que derramaste de manera tan inefable en tus apóstoles, porque es Cristo nuestro Señor. Amén. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, en estos momentos como San Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Amén. Acudimos a tu inmaculado corazón, e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. que nuestro temor se transforme en alegría que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad que nuestro Señor levante su alma poderosa y detenga el avance de esta pandemia Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe estrella de la evangelización renovada primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos sé fortaleza de los moribundos consuelo de quienes los lloran sé caricia maternal que conforta a los enfermos sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan y para todos nosotros, Madre sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad de tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús tu Hijo que vive y reina por los siglos de 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 Dios la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Pueden ir en paz Aleluya, Aleluya Demos gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!